El Museo de Ciudad Real se sitúa a la vanguardia de la tecnología aplicada al patrimonio cultural. La Fundación Global Digital Heritage se ha propuesto digitalizar unas mil piezas de este fondo documental del Museo de Ciudad Real. Algo totalmente único que se conozca en el mundo y que se encuentra en pleno proceso y que hoy vamos a conocer en detalle. Bueno, Víctor, cuéntanos un poco en qué consiste este proceso. El proceso para digitalizar las piezas se basa en la fotografía digital. En este caso, con un sistema semiautomático en donde utilizamos una tabla giratoria, una caja de luz y una cámara digital, una reflex de 30 megapíxeles. En este caso, que nos permite obtener una calidad de imagen muy alta. El procedimiento es relativamente sencillo. Se basa en tomar un gran número de fotografías con este sistema semiautomático en donde la tabla giratoria va automáticamente moviendo la pieza en coordinación con la cámara que va tomando fotografías. Y en rondas de 50 imágenes se van haciendo todas las partes de la pieza. De tal forma que al final obtenemos un paquete de fotografías que puede oscilar entre las 400 o las 800 fotografías, depende de la complejidad que tenga la pieza. Y con todas esas fotografías, cuando tengamos toda la pieza completamente documentada, un programa de ordenador nos permite hacer una réplica digital de la pieza que hemos estado fotografiando. De tal forma que obtenemos un modelo 3D. Nosotros aquí, la fase de trabajo de este proceso consiste en la toma de fotografía. La parte procesado, es decir, la parte podríamos decir de laboratorio, se realiza en Florida con ordenadores mucho más potentes de los que habitualmente podríamos tener aquí. Soy el director científico en España de la Fundación Global Digital Heritage. Es una fundación estadounidense que trabaja en todo el mundo. Trabajamos por todo el planeta y nos dedicamos a la digitalización tridimensional de monumentos y yacimientos arqueológicos y también de colecciones de museo, los dos campos. En este caso estamos trabajando en Castilla-La Mancha, en el marco de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades. Y estamos trabajando tanto en la digitalización de yacimientos arqueológicos de la región, de monumentos también, como de colecciones de museo. En este caso, en cuanto a colecciones de museo, hemos empezado por el Museo de Ciudad Real. Empezamos a trabajar en julio con el objetivo de alcanzar las mil piezas, la digitalización de mil piezas en los próximos meses, según avancen los trabajos y también según avancen la pandemia. Bueno, cualquier inconveniente que podamos tener en el progreso de estos trabajos. Hasta el momento hemos digitalizado más de 400 piezas en tres meses. Es un esfuerzo muy considerable, teniendo en cuenta el número de piezas que habitualmente se digitalizan en otros museos o se han digitalizado en otros museos. Hay que pensar que, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional tiene menos de 100 piezas digitalizadas y el último gran acuerdo al que llegó es conseguir digitalizar 200 piezas en dos años. Nosotros hemos hecho 400 piezas en tres meses. Por tanto, es un volumen de trabajo muy alto. También es verdad que el proceso se lleva a cabo de manera doble. Por un lado, lo que hacemos aquí en el museo, la toma de datos en el museo y, por otro lado, la parte procesada de la información que se desarrolla en la sede de la fundación en los Estados Unidos, en Florida en este caso. Eso también facilita los ordenadores, las estaciones de trabajo que tenemos allí, facilita que se puedan manejar grandes volúmenes de datos y de información y se puedan procesar a una velocidad que no es habitual en un ordenador convencional. La fundación, por otro lado, trabaja de manera desinteresada, es decir, recibe financiación de filántropos estadounidenses, algo que es bastante habitual en Estados Unidos, y emplea esos recursos en digitalizar estas piezas con el objetivo de democratizar el acceso al patrimonio cultural a todo el mundo. Hay que pensar que todos los modelos que hacemos, todos estos modelos tridimensionales que obtenemos, quedan abiertos de manera libre y gratuita en Internet para que cualquier persona, desde cualquier parte del planeta, pueda entrar, pueda verlos, incluso pueda descargárselos o, si le apetece, pueda incluso imprimirlos con una impresora 3D de manera totalmente libre y gratuita. Esto, evidentemente, solo es posible gracias a esta financiación, a este apoyo filantrópico desde Estados Unidos, y nos permite también poder elegir o poder trabajar en distintas partes del planeta. Ahora mismo estamos trabajando, en este caso, en España, también es verdad que las condiciones actuales por el COVID-19 condicionan mucho nuestra agenda, pero habitualmente trabajamos también en otros países. Hemos trabajado en Francia, en Portugal, en Bosnia y Herzegovina, en Emiratos Árabes, en Turquía. Quiero decir que realmente la fundación, en Estados Unidos, por supuesto, la fundación desarrolla el trabajo por todo el mundo y va llegando a acuerdos de colaboración con distintas administraciones, normalmente entidades públicas, también pueden ser privadas, según el caso, y eso nos permite ir digitalizando cosas también, un patrimonio muy diverso, que es el patrimonio que existe en el planeta Tierra, que sería el gran objetivo de la organización, digitalizar el patrimonio cultural de todo el mundo. Podemos decir entonces que Ciudad Real se pone en un mapa internacional de digitalización, que es un escaparate impresionante, ¿no? Sí, es una oportunidad tremenda para Ciudad Real, para Castilla-La Mancha en general, también para España, el poder estar incorporados dentro de este proyecto, que ahora mismo es uno de los grandes proyectos de digitalización que existen en el mundo y que tiene una visibilidad completamente internacional. Es un proyecto global que coloca a Castilla-La Mancha, también a Ciudad Real, donde hemos hecho muchas cosas ya y vamos a seguir haciendo, la coloca en un plano mundial. Evidentemente, estos modelos, esta plataforma, toda la difusión que tiene GDH, se ve en todo el mundo, en todo el planeta, por tanto, es una manera también de contribuir a la internacionalización de nuestra ciudad, yo también soy de Ciudad Real y, por tanto, de mi ciudad también, y del patrimonio que alberga Ciudad Real y también la provincia de Ciudad Real. Nos gustaría que nos pusieras un poco en valor lo que te hace encontrar, lo que se está digitalizando, lo que tenemos aquí en este museo. El Museo de Ciudad Real custodia las colecciones aparecidas fundamentalmente en los grandes yacimientos arqueológicos de la provincia, desde, por supuesto, también de Ciudad Real Capital, como puede ser el Parque Arqueológico de Alarcos, pero también hay unas colecciones extraordinarias de Calatrava la Vieja, del Cerro de la Encantada, en Granatura de Calatrava, de la Motilla de la Azuera, en De Miel, vienen piezas de la Bienvenida, de la Ciudad Romana de la Bienvenida, en Almodóvar del Campo. También de excavaciones y descubrimientos antiguos, como pudo ser la necrópolis Visigoda de Puerto Llano o la necrópolis Visigoda también de Villamayor de Calatrava, o, en fin, otros hallazgos que a lo largo de los años, en los años 60, 70, 80, pues fueron apareciendo distintos yacimientos que se excavaron puntualmente o no, depende, y que, bueno, todas esas piezas han acabado en los fondos del Museo de Ciudad Real, que se encarga de gestionarlas, de custodiarlas, de protegerlas, por supuesto, y también, de alguna forma, de darlas a conocer. Por eso, este proyecto, digamos, contribuye también a los fines que tienen los museos. Los museos, una de sus dos funciones principales es conservar el patrimonio y también difundirlo, que la gente lo pueda conocer. ¿Qué mejor manera de que la gente lo pueda conocer que digitalizarlo en tres dimensiones y hacerlo accesible a través de Internet para que cualquier persona pueda disfrutarlo? ¿A nivel personal o particular tuyo, algo que te haya llamado especialmente a la atención? Realmente, las colecciones son muy buenas y muy diversas también. No es lo mismo trabajar con objetos de la Edad del Bronce, del Cerro del Encantado, de la Motilla del Azuer, que fundamentalmente son colecciones de piezas de cerámica, con un acabado extraordinario, a trabajar con colecciones, por ejemplo, de la Edad Media, de Calatrava la Vieja o de Alarcos, en donde te encuentras ya una variedad mayor, muchos elementos metálicos, o, por ejemplo, también de Alarcos. Hemos digitalizado casi toda la colección de exvotos, son pequeñas figuritas de bronce pertenecientes a la cultura ibérica, el mundo prerromano, anterior a la llegada de los romanos, y hemos también estado trabajando en esa colección, que es muy interesante, o, por ejemplo, también la colección de monedas de plata de romanas, de denarios romanos que aparecieron en un tesorillo en Alma de Nejos. Bueno, en fin, son colecciones muy diversas, son objetos muy diversos de todo tipo de materias, porque estamos digitalizando objetos que son de metal, de cerámica, de hueso también hay objetos, de vidrio, entonces, bueno, todo tipo de materiales con los que el ser humano, a lo largo del tiempo, ha ido fabricando objetos, bien objetos que cumplían algún tipo de finalidad práctica, o bien objetos que tienen más bien un carácter simbólico, ritual, como puede ser el caso de los exvotos que mencionaba de Alarcos. Música En este caso, vemos una pieza que procede de Alarcos, la hemos digitalizado en tres dimensiones, tiene una inscripción en árabe, y lo interesante de este proceso es que nos permite ver con mayor nivel de detalle elementos, como puede ser una inscripción, que se aprecia con, en la pieza original existe cierta dificultad para poder observarla. En la imagen, este es el modelo 3D que hemos obtenido, eliminando el color, porque el color podemos alterarlo a nuestra voluntad, vemos como muchos, muchas de los signos, de los grabados que hay en la pieza, se aprecian con total nitidez. Por tanto, es un elemento que tiene una gran utilidad, en este caso para la investigación, por supuesto también para el público en general, que va a poder ver detalles, que incluso aunque tuvieran la pieza en sus manos, no podrían ver, es decir, que el 3D nos permite, de alguna forma, llegar más allá del ojo humano, llegar más allá de lo que podemos ver a simple vista, es decir, que no simplemente es un proceso en el que la pieza se digitaliza, y más o menos la veríamos como la podemos ver en el museo, sino que las vamos a ver incluso más allá de cómo la podemos ver en el museo, además de que evidentemente en el museo las piezas no se pueden ver en toda su dimensión, porque están fijas y no se pueden manipular. En este caso, es un recurso muy interesante de ayuda para la investigación. Luego también hay piezas que por su tamaño son muy pequeñas, puede ser el caso de los exvotos de Alarcos, esta pieza que tenemos aquí, es uno de ellos, que igualmente han sido digitalizados con un enorme nivel de precisión que nos permite ver con todo lujo de detalles todos los componentes de la pieza. Vemos que le podemos, igual que en el caso anterior, quitar el color y ver ese tipo de pequeños detalles, de decoraciones que tienen las piezas. Esto nos facilita también, facilita por un lado el estudio, por supuesto, y facilita también la propia contemplación de la pieza. Incluso esta pieza se podría ampliar, la vemos en el ordenador a una escala incluso mayor que la pieza original, pues son piezas en muchos casos muy pequeñas, que apenas tienen unos centímetros, esta tiene algunos más, pero bueno, incluso piezas mucho más pequeñas que estas, también las hemos digitalizado y también las podemos ver a una escala muy superior a la escala real que tienen. ¿Qué supone para el museo todo esto? Bueno, pues en primer lugar supone una ventana abierta al mundo, o sea, un gran escaparate para dar a conocer las piezas más importantes de las colecciones del museo. Pero es que además esto tiene otras muchas consecuencias que eso tendrá en el futuro, o sea, es la accesibilidad universal a las piezas, el poner Ciudad Real, porque el Museo de Ciudad Real lleva el nombre de la provincia y de la ciudad en el mapa universal, y dar a conocer las colecciones más importantes de yacimientos de la provincia. Con lo cual, cualquiera que pueda ver alguna de este millar de piezas que se están escaneando, pues seguramente despertará su interés como investigador, pero al mismo tiempo, simplemente por contemplar algunas piezas que son maravillosas, y esto también esperamos que sirva para atraer a la gente. Hay que tener en cuenta que en la provincia hay cientos de yacimientos. Hay muchísimas excavaciones ya desde muchas décadas atrás ahora. Entonces, con este proyecto también lo que se pretende es que haya una visión diacrónica de toda esta riqueza patrimonial. Se van a hacer piezas del paleolítico hasta de arqueología urbana en la ciudad. Son decenas de miles de años de abanico repertorio. Con lo cual, de cada yacimiento se van a hacer unas pocas, porque también lo que queremos es que haya de muchos yacimientos representados. GDH ya hizo, o ha ido haciendo años atrás, también proyectos de digitalización y reconstrucción sitedimensional de los grandes yacimientos de la provincia, los castillos, motillas, los yacimientos romanos, y esto también va a permitir que la gente pueda contemplar las piezas asociadas a esos yacimientos. Esos vuelos virtuales que se pueden hacer, esa inmersión en los yacimientos, se podrá correlacionar con algunas de las piezas más destacadas. Pero, como digo, esto no es el fin en sí mismo, sino es un medio, abre una ventana, abre otras puertas, y la gente que vea la riqueza, por ejemplo, de alguna de las piezas almohades de Alarcos, sabrá que a lo mejor con este sistema se habrán hecho, no más de un centenar, pero hay muchos cientos de estas piezas en el museo, con lo cual invita a conocer algo más. Y, sobre todo, lo que me parece importante también es que el número de Ciudad Real pobreza dimensión y que sirva para que a nivel internacional se nos conozca, se nos reconozca más. Además, esto coincide, no sabemos si os pasó ya, con todas las visitas virtuales que se hacen ahora por el tema de la pandemia y de las medidas impuestas, ¿no? Sí, sería un recurso más a explotar, es verdad. La gente cuando va al museo no deja de ver piezas a través de una vitrina. Ahora, aparte de poderlas ver por internet en este proyecto, y que pueden ser estudiadas a cientos o a miles de kilómetros de distancia, también posibilitaría, con aplicaciones y a partir de, por ejemplo, la página de Cultura de la Junta, que el propio visitante pudiese contemplar las piezas en 360 grados, lo que no se ve, cómo está hecha por abajo, o a lo mejor algunas que tienen decoración por varias caras, solo según la vista frontal. Entonces, esto permite también otra forma de difundir el patrimonio y de apreciarlo. Tenéis también un trabajo documental muy importante. Sí, claro. El resultado de la digitalización conlleva, a su vez, la documentación de las piezas. Hay una buena parte de ellas que ya han sido publicadas, que tienen estudios científicos por los equipos de arqueólogos que las descubrieron, pero en este abanico que decíamos anteriormente de piezas, se están haciendo piezas desde los orígenes del museo, piezas que entraron por colecciones particulares de excavaciones de los años 60, de los años 70. No todo está igualmente estudiado, tenía la misma documentación, entonces nos está sirviendo para, en paralelo, poner al día expedientes de piezas, cronologías, procedencias, y, además, vincular esos estudios anteriores para que en esa misma plataforma esté todo el estudio previo a disposición también de investigadores y ir sumando lo que vaya surgiendo. Claro, cada pieza no tiene un estudio único. No puede estudiar las tipologías por cronología, pero puede venir otro luego a estudiar técnicas de fabricación, a lo mejor unas visiones, muchas más largas, cambios de moda, patrones decorativos. Entonces, esto también supone que todos esos puntos de vista que tiene el estudio una pieza, no haya que, cada vez que quiera venir un investigador, someter a la tensión, al estrés que pueden sufrir las piezas, que tienen cientos o miles de años, son muy delicadas, algunas presentan fracturas, diferentes estados de consolidación o de conservación. Entonces, ya esas piezas no sería necesario manipularlas. Uno, desde un ordenador, puede darlas las vueltas que quiera, están perfectamente escaladas, podrá medir trazos, grosores, huellas de uso. Entonces, esto también supone un beneficio para la propia pieza. Víctor hablaba anteriormente de lo que suponía también para la documentación de ese patrimonio y preservarlo para colecciones futuras. Y eso también incide en lo que yo os estoy comentando, que ya la pieza no es necesaria seguramente volver a tener que tocarla con esos ojos. Luego, evidentemente, hay muchos otros estudios que se pueden hacer a partir de ahí, que sí que incidirían en la pieza, pues como intentar coger muestras para hacer analíticas y demás, pero toda esta parte del contacto directo de las piezas, pues es un trabajo que ya se pone a disposición de los investigadores y que ya quedará para la generación de 20 años. El más o menos estará acabado para el año que viene, totalmente. Bueno, esto no tiene fin. Esto hay que agradecer a GDH, el convenio que firmó con la Consejería de Cultura, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, porque la verdad que es un trabajo costosísimo en tiempo y también en recursos, los medios, aquí habéis visto una parte, que es la digitalización de piezas de pequeño formato. Se van a digitalizar las estelas del bronce final, que la provincia es muy rica, que pesan varios centenares y requieren otros medios, los mosaicos. Entonces hay también otra tecnología y otros procedimientos que se van a implementar a partir de las próximas semanas, cuando hayamos hecho piezas de este formato pequeño y medio. Por eso digo que esto no tiene fin. El museo aquí, solo en este almacén, tiene varios miles de piezas. Hemos hecho muchas de aquí, precisamente porque como no se ven en la permanente y son muy interesantes, también para que la gente vea lo que se custodia. También hemos hecho unos cuantos centenares de la exposición, pero es que la arqueología, por suerte, queda mucho por descubrir, queda mucho por investigar y al final es una actividad, una disciplina viva. Cada vez que ahora mismo se están haciendo plantamientos de parques o de plantas fotovoltaicas, se hacen rotondas. Hemos visto últimamente la de Valdepeñas, que ha descubierto una villa romana con un lagar, con producción de vino hace dos mil años. Todo eso genera materiales arqueológicos, nuevas piezas, son continuos los hallazgos espectaculares, similares, los estudios de la universidad, en las diferentes campañas sistemáticas que hacen los yacimientos de referencia. Y aquí todos los años entran cientos y cientos de piezas. Así que si el GDH está dispuesto y quiere, que me consta que sí, pues seguramente seguiremos, a lo mejor no con este ritmo, que la verdad que es estresante y estenuante, pero cada vez que aparezcan piezas significativas y sean estudiadas, pues me imagino que seguiremos actualizando estos recursos.